La ciudadanía de la Villa de Ingenio tiene la oportunidad de participar para consensuar el futuro del municipio con sus aportaciones al avance y estudio ambiental estratégico de la revisión-modificación sustancial del Plan General de Ordenación Urbana de la Villa, una herramienta necesaria para llevar a cabo la actualización urbanística y social que promueve un municipio inclusivo y sostenible con perspectivas de futuro, según explicó este miércoles la alcaldesa Ana Hernández en la presentación del programa de participación ciudadana de este proyecto. En el acto de presentación estuvo presente a sí mismo Alejandro González, integrante de Rabadán 17, la empresa encargada de la redacción de la revisión del Plan General, el cual explicó los objetivos de esta modificación y que la misma se encuentra actualmente en la fase de avance donde cobra especial relevancia la perspectiva medioambiental. Finalmente, Vicente Díaz, como representante de Archipiélago, empresa especializada en programas de participación ciudadana, expresó el deseo de conocer la experiencia de los vecinos y vecinas de la villa. Para ello se pondrán en marcha cinco acciones colectivas durante los próximos meses, como mesas de debate, entrevistas y talleres, estando previsto que se celebre en cada dos jueves, comenzando este 26 de agosto. Las personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto con las concejalías de participación ciudadana o medioambiente del Ayuntamiento de Ingenio. Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, agradecer a todas las personas presentes en este acto, así como también a los que nos están escuchando a través de los medios de comunicación. El objeto de esta convocatoria es anunciar el inicio y posterior desarrollo del programa de participación ciudadana que se llevará a cabo en el enmarco de la modificación sustancial del Plan General de Ordenación de nuestro municipio. Modificación que actualmente se está tramitando desde el Ayuntamiento de Ingenio. Como es bien sabido por todas y todos, Ingenio es un municipio en el que la tradición y la modernidad se dan la mano. En este sentido y en concordancia con una de las manifiestas intención y también la necesidad de apostar por un municipio que mire hacia el futuro, nuestra acción de Gobierno ha pretendido desde el inicio incorporar a las políticas públicas conceptos tan importantes para la sociedad moderna como el desarrollo sostenible, inclusión social, igualdad y también igualdad de oportunidades, sostenibilidad ambiental, planificación, participación ciudadana, etc. Todo ello con la intención de que estos conceptos dejen de constituir palabras o conceptos vacíos para convertirse en hechos y acciones dotadas de contenido. Esta inquietud por salvaguardar nuestro patrimonio natural y rural, arquitectónico, etnográfico y, en definitiva, nuestra cultura, así como nuestra preocupación por el bienestar de nuestra población y también del desarrollo sostenible, equilibrado en lo económico, sostenible en lo ambiental e igualitario en lo social, ha llevado a que desde este ayuntamiento se haya preparado en la necesidad de modificar el plan general de ordenación del municipio con la única finalidad de solventar demandas urbanísticas y sociales de la población ingeniense, así como de adaptar el marco de planeamiento municipal a los retos que nos separan el futuro, tratando a su vez de convertir a Ingenio en un foco de interés turístico, tanto a nivel insular como provincial, así como en un municipio dinámico y moderno. Con esta idea se ha encargado el avance del plan general de ordenación a la empresa canaria de ingeniería y urbanismo Rabadán 17, que cuenta con una amplia y reconocida carrera en el ámbito del planeamiento, diseño urbano e infraestructura. Está con nosotros y nosotras el redactor del plan, don Alejandro González Rodríguez, que nos explicará en qué consiste este instrumento de ordenación y cuáles están siendo las directrices planteadas. Alejandro, tu turno. Muy buenas, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al ayuntamiento y al órgano de gobierno por contar con nosotros de cara a este acto. Como ha comentado anteriormente, en la empresa Rabadán 17 hemos sido los encargados del desarrollo de la modificación sustancial del plan general de ordenación del municipio de Ingenio, que actualmente se encuentra en la fase de avance. En primer lugar, para una mayor comprensión del alcance de esta modificación sustancial, que se está llevando a cabo, conviene resaltar los objetivos de la misma. Con esta modificación se pretende adaptar el plan general vigente, que data del 2005, a las determinaciones de la Ley 4.017 del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias, así como al PIO, al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, introduciendo aquellas correcciones que puedan ser consideradas como revisiones del documento vigente, que quedaron pendientes en el mismo por razones de oportunidad o tramitación, además de contemplar cuantas legislaciones hayan sobrevenido. Además de esto, se plantea como objetivo concebir un nuevo modelo territorial con un marco normativo territorial y urbanístico adecuado, que reconozca el notable crecimiento del municipio de Ingenio. También se busca actualizar el contenido y la evaluación ambiental, intentar solucionar la movilidad municipal y dar respuesta territorial a la problemática de componente social y demográfica que presenta Ingenio. Por último, dar respuesta al problema del cambio climático desde la componente local. Cabe destacar que la fase en la que nos encontramos, la fase de avance, se senta en la protección del medioambiente a través de integración de esta componente en las determinaciones de ordenación del territorio municipal. Se exponen en estos documentos un diagnóstico ambiental para dirimir cuáles son las áreas mejor conservadas desde la perspectiva ambiental y cuáles son sus problemáticas. Para ello, se establecieron 109 unidades ambientales a diagnosticar tanto su estado actual como su posible evolución. Con estas 109 unidades ambientales se plantean tres alternativas de desarrollo, así como el estudio de la incidencia ambiental de cada una de estas alternativas, teniendo en cuenta las mencionadas unidades ambientales. En cuanto a la participación, que es el tema que nos ocupa, tras los procesos participativos llevados a cabo anteriormente, es decir, en la fase de estudios previos y en la fase de borrador urbanístico y documento inicial estratégico, nos encontramos actualmente en el proceso participativo de la fase de avance y estudio ambiental estratégico. Durante los trabajos de redacción de estos documentos, además de la colaboración de la oficina técnica del ayuntamiento, pues se han desarrollado numerosas sesiones técnicas y políticas de cara a la participación y exposición de los contenidos, así como el periodo preceptivo de dos meses por el que se ha sometido a información pública la tramitación del documento que nos ocupa. Este proceso se ha decidido complementar con el procedimiento que actualmente estamos exponiendo en este acto. Gracias, Alejandra. Una vez explicado el estado actual del Plan General de Ordenación, queremos destacar que desde este ayuntamiento, en cuanto conocemos la importancia del mismo y su nivel de afección a la ciudadanía y al desarrollo económico, ambiental y social de ingenio, creemos como es necesario que la población se exprese y opine, ya que se trata de construir el marco futuro del municipio, integrando a todos y a todas un marco en el que la voz de la ciudadanía sea escuchada y tenida en cuenta, conformando entre todos y todas un plan general de ordenación que, además del lenguaje y conocimiento de los técnicos competentes, así como la normativa de aplicación, incorpore el sentir de la ciudadanía que conforma nuestro municipio. El interés de esta corporación, por contar con la opinión de la ciudadanía y de este grupo de gobierno en particular, en lo que respecta a esta vez a los instrumentos de planificación territorial y estratégica no es nuevo. En este sentido, ya en el año 2017 se inició en el municipio una intensa labor desarrollada en materia de participación ciudadana en el transcurso de la elaboración de los trabajos de análisis y conclusiones referidas a los documentos de planificación territorial y estratégica llevados a cabo desde esas fechas. Entre ellos, cabe mencionar algo que oímos continuamente, el EDUCI, EDUCI, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, Ingenovo, referida únicamente al espacio urbano, que recopiló y analizó todo tipo de datos municipales con la aportación derivada de una intensa participación ciudadana para ultimar un diagnóstico de problemática y fortaleza del municipio con establecimiento de prioridades y objetivos, así como un programa de actuaciones también participado, siendo todo ello aprobado por unanimidad en el Pleno Extraordinario celebrado el 17 de noviembre de 2017. Otro de ellos es el Plan Estratégico y Operativo del municipio de Ingenio, el PEOMI, constituido como herramienta de planificación y gestión municipal de cara a los siguientes 15 años, desde una óptica y metodología multisectorial e integradora, que implantó la necesaria participación ciudadana activa con un amplio espectro representativo de entidades locales, colectivos, ciudadanos, profesionales y empresariales, así como en la base a los principios actores de nivel político, técnico y ciudadano. En él se aunan directrices de desarrollo fundamentadas en la sostenibilidad a largo plazo, año 2030, en base a los retos y metas abordadas desde el análisis, desde los problemas y necesidades en materia diversa. Otro de los planes son los planes directores de zonas comerciales abiertas, cuyos procesos de elaboración, tanto el Plan Director de Zona Comercial Abierta de Ingenio, Casco, elegido como el Plan Director de Zonas Comerciales Abiertas en Carrizal, Avenida Carlos V, propiciaron un debate activo entre comerciantes, ciudadanos, órgano promotor y equipo redactor, tras lo cual se plasmó un proceso participativo mediante la celebración de exposiciones públicas de las propuestas, artículos en prensa regional y web oficial del ayuntamiento, así como recepción de aportaciones por parte de la ciudadanía. Un plan más, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el PEMUS, el cual se encuentra en fase última de elaboración y en cuyo desarrollo se ha llevado a cabo encuestas y mesas sectoriales. Y el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, el PASE, redactado y aprobado, para lo cual se llevaron a cabo talleres sectoriales y mesas de trabajo para las definiciones de las acciones, así como para establecer prioridades de las mismas. Ante esta realidad surge el programa de participación ciudadana, el cual es el instrumento usado para recoger las opiniones y demandas de la población. Para este contenido, desde el ayuntamiento se ha querido contar con la participación especializada de Achipiélago. Con nosotros tenemos al responsable que dirigirá este proceso, el arquitecto don Vicente Díaz, al cual le cedo la palabra. Bienvenido a Ingenio y muchos, muchos éxitos. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias al Ayuntamiento de Ingenio por esta oportunidad de participar en este municipio y de aprovechar este momento tan interesante que están viviendo con todos esos planes que están en marcha y que sin duda van a dar o pretenden transformar su realidad. Yo, en primer lugar, me gustaría diferenciar o contribuir a ver esa diferenciación entre información pública y participación ciudadana, porque, digamos, los trámites de información pública están desde hace ya del año 92, ¿no?, insertos en nuestra realidad y son las comunidades autónomas las que luego han ido adaptando en materia de urbanismo, pues, en qué consiste esos trámites de información pública. Concretamente, en Canarias tenemos ustedes, en Ingenio han apostado por el máximo, ¿no?, dos meses de información pública para este avance y eso es una voluntad, digamos, de contribuir, ¿no?, a mejorar esa participación. Sin embargo, hay que decir que la información pública, que ya digo es perceptiva y en este caso se ha cumplido, se puede complementar y es la ley de Canarias del 2017 la que facilita una herramienta que es el programa de participación ciudadana que es adicional y que lo que va a hablar es precisamente de otro modelo, otra forma de participar, donde debemos implicarnos todos. Lo que está pasando en este momento con cambio climático, con, por ejemplo, la llegada a la movilidad, las patinetas eléctricas, ¿no?, y todos estos cambios que estamos viviendo de una manera acelerada requieren de instrumentos nuevos y, en ese sentido, hay que decir que solo tres comunidades autónomas, perdón, en España, como son Cataluña, País Vasco y Canarias, tienen un marco que regula esta otra participación, ¿no?, en los programas de participación ciudadana. Navarra y Valencia, por ejemplo, establecen planes de participación ciudadana. La diferencia con esas otras comunidades, con País Vasco y Cataluña, donde los programas de participación ciudadana están muy reglados, se establecen que son unos documentos previos al planeamiento y que, por supuesto, potencian esa participación ciudadana. En el caso de Canarias, simplemente se establece la voluntad de los municipios para incorporar esta figura, ¿no? En este caso, Ingenio es uno de los pocos municipios que está apostando, que está aplicando ya ese precepto del apartado 4 del artículo 6 de la ley del suelo y de espacios naturales de Canarias. Y, en ese sentido, el programa de participación ciudadana Canarias no lo regula, no establece cómo debe ser ese programa. Y ahí es donde, bueno, aparecen, pues, estos equipos, en este caso nosotros, arquipiélago, estamos propiciando desde hace unos años, desde la ley, pero incluso antes, la aplicación de estos programas de participación ciudadana, que además invitamos, ¿no?, a que, en general, la sociedad incorpore estos mecanismos, porque la participación que aquí planteamos es una participación como un camino de ida y vuelta. Quiero decir, por un lado, hay que hacer pedagogía de lo que es un plan general, de lo que un plan general afecta a nuestra vida, a todos nosotros y nosotras, nos afecta lo que aparece en ese plan general, en ese plan de movilidad urbana sostenible, y eso es una parte, digamos, pedagógica que tenemos que cumplir, ¿no? Y, por otro lado, ¿quiénes son los expertos, no?, los expertos, cada vecino y cada vecina, que sabe cuándo hay una riada, que cuándo hay un incendio, cuándo viene el camión de la basura, son verdaderos expertos en lo que sucede en el municipio. Y esa experiencia queremos conocerla y queremos acercarnos a cada uno de los vecinos y vecinas de Ingenio para que nos cuenten, para que se acerquen, para que se involucren en sus realidades, ¿no?, en sus barrios, en sus, digamos, calles. Y, en ese sentido, el programa de participación ciudadana, el equipo, lo que va a hacer, pues son una serie de técnicas, talleres, mesas de debate, entrevistas personalizadas, donde, precisamente, queremos también recoger esa experiencia de esos expertos verdaderos que son, pues, los vecinos y vecinas del municipio. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos, que nos damos a todos y a todas, ¿no?, para mejorar este municipio, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Vicente. La verdad que escucharte nos hace cambiar un poco la visión que tenemos de eso de la participación ciudadana, eso de los expertos que conocen la zona por otras circunstancias, porque la viven a diario, porque son mayores o porque tienen una visión distinta de la que podamos tener a nivel político. Es muy bueno. Bueno, el organigrama del programa de participación ciudadana que pretende establecer y que queremos que conozcan sería el siguiente. Bueno, en este caso también Vicente es el que nos va a plantear un poco cómo va a ser toda la programación. Y, bueno, te cedo la palabra. Antes, si me perdonas solo un segundo, quiero agradecer a todos los técnicos que están en este momento presentes del ayuntamiento, como Medio Ambiente, Participación Ciudadana. No quiero nombrarlos a todos. No quiero que me falte ninguno. Prácticamente todos los urbanismos técnicos de distintas áreas de este ayuntamiento que sin ellos, por supuesto, no caminan cualquier cosa que se plantea dentro de este ayuntamiento. Por lo tanto, también agradecer ese trabajo que continuamente realizan. Y ya te cedo la palabra, Vicente, para que nos presentes el organigrama. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, como comentaba, va a haber una serie de mesas, de talleres, va a haber entrevistas que ya se están desarrollando por los técnicos. Laura Echavarría, que es una de las técnicas que va a participar en este programa, y que ya está desarrollando una serie de entrevistas personalizadas. Alejandro también va a colaborar, porque tiene toda la experiencia de la fase previa, que fue toda esta fase de información pública, en la que me comentaba cómo los vecinos y vecinas venían a interesarse por el municipio. Aquí, un poco el objetivo de estos talleres es que, en esta fase de avance del plan general, lo importante es hablar del municipio, hablar de lo general, hablar de la cosa de todos y de todas. Y en ese sentido, vamos a desarrollar básicamente cinco momentos, cinco momentos, digamos, colectivos, que lo llamamos talleres, mesas, y que van a tener lugar en los próximos dos meses. Ya llevamos este mes de agosto, que es un mes un poco atípico, ¿no? Pero ya llevamos trabajando en esas entrevistas. Y ahora, precisamente mañana, y les invitamos ya a participar, mañana tenemos un primer taller informativo. Hay que decir que, con el momento de pandemia que estamos viviendo, esos talleres, por ahora, van a ser online, ¿no? Entonces, vamos a tener una oportunidad de participar, ya digo, mañana, jueves 26 de agosto, a las cinco y media de la tarde, en un taller donde vamos a tratar, de una manera todavía inicial, casi como un ensayo general, en lo que es el plan general, lo que está pasando ahora mismo en el municipio, con todos esos planes que se han mostrado, ¿no?, que están en desarrollo, digamos, dentro del municipio. Y, por otro lado, vamos a empezar a conocernos, porque están invitados todos y todas a participar. Y la idea es empezar a conocer cuál es el potencial de esta herramienta. Las herramientas de participación ciudadana nos permiten, ya digo, acercarnos a una serie de problemas, pero también de ventajas y de oportunidades que tiene este municipio. Y, en ese sentido, bueno, pues invitarles a ese primer taller informativo. En el 9 de septiembre, otros, digamos, cada dos jueves, cada 15 días, a 14 días, vamos a tener un hito, ¿no?, un momento de vernos. El 9 de septiembre va a haber un segundo taller informativo. El 23 de septiembre comenzamos esos talleres informativos, son un poco más genéricos. Y luego ya pasamos, el 23 de septiembre y el 7 de octubre, hacer una serie de mesas temáticas, donde se van a tratar temas, pues, muy de actualidad o muy importantes, temas rurales, naturales, temas que tienen que ver con la movilidad. El otro día comentábamos, ¿no?, los Juegos Olímpicos, ¿no?, han hecho, han visibilizado, por ejemplo, el skateboard, ¿no?, o la escalada, ¿no? Y, a lo mejor, bueno, pues, eso también tiene cabida. Hablar del deporte, hablar de los deportes náuticos también. El plan general afecta a todo eso. El lugar donde vamos a desarrollar esas actividades o donde vamos a aparcar nuestro coche va a estar inserto en lo que diga o definamos entre todos y todas en el plan general. Ya decía, el 7 de octubre y el 23 de septiembre y el 7 de octubre estarían las dos mesas temáticas. Y, por último, el 21 de octubre está planteado lo que llamamos un taller de futuro, que lo que hace es preparar, plantear, y si todavía tienen fuerza, llegamos con fuerza a ese último taller, lo que vamos a hacer es preparar, elaborar documentación, información, material que va a quedar para el equipo que vaya a desarrollar la aprobación inicial, la siguiente fase del plan general. Todo esto es focalizado a tener la mejor, la más variada información y también propuestas para el futuro del municipio de Ingenio. Yo por ahí lo dejo. Pues yo te voy a decir, si llegamos no, vamos a llegar, tenemos que llegar, así que el 21 de octubre ahí estaremos. Bueno, pues queda hacer un poco una conclusión a lo expuesto a lo largo de este acto y me gustaría destacar que desde este grupo de gobierno deseamos y apostamos por contar con instrumentos de planeamiento y planificación actualizados que incorporen una misión y una visión de futuro alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, esa agenda que tenemos ahí un poco, que tenemos que cumplir, además de un marco regulatorio y un conjunto de planes de acción que promuevan la igualdad y la, sobre todo, la igualdad de oportunidades, el crecimiento económico equilibrado y la sostenibilidad ambiental. Deseamos, del mismo modo, que ese marco sea construido entre todas y todos y a través de procesos de participación ciudadana en los que esa participación sea real y efectiva y que constituya un medio y un fin en sí misma para que de esta forma convertir al municipio de Ingenio en un referente en la comarca y en la isla en cuanto a dinamismo y modernidad. Es por ello que animamos a la ciudadanía ingeniense a participar de forma activa en este proceso dinámico y reglado en el que puedan manifestar su voz en relación a los retos futuros proponiendo soluciones a los problemas y a las cuestiones que, desde la perspectiva de la colectividad, afectan tanto a la ciudadanía como a nuestro territorio. Es verdad que estamos en este momento en una situación de pandemia, en un nivel 4, que nos impide hacer reuniones de modo presencial, pero no cabe duda que se buscarán las fórmulas para que la ciudadanía pueda participar y estaremos siempre en contacto a través de los medios de comunicación para trasladarles cuándo, cómo, dónde vamos a realizar estos talleres y estas reuniones que se han planteado, que ha planteado en este caso Vicente de Archipiélago. Muchas gracias, Vicente, por la presencia. Muchas gracias, Alejandro, por todo el trabajo que han realizado ya de antemano y ahora continúa. Y, bueno, no sé si algo más quieren decir o si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues pasamos a preguntas. Sí, no, simplemente gracias por esta apuesta e invitarles a todos y a todas a que participen porque el municipio es cosa de todos y realmente tenemos una isla, un municipio que merece cuanta más participación mejor, porque mejor nos irá. Un trabajo por delante arduo, pero interesante, ¿no? Parece que tenemos por delante un trabajito que nos pueda interesar a toda la ciudadanía de Ingenio porque no cabe más orgullo que el sentirse de un municipio y ser partícipe de todas las acciones que se realicen en ese municipio y por eso invito a la ciudadanía a que se una a esta participación ciudadana en todas estas fases que pudieran estar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.